Pero lo que falta acá, que lo vengo diciendo hace días, es el eslabón perdido. Carlos Villena resulta hoy detenido, esperando en su audiencia de prisión preventiva, que le pongan prisión preventiva probablemente, es el único que puede decir a quién le entregó la plata, que supuestamente así es Villafuerte le entregó a él. El único testigo que hay de esto es Karen Roca. En una declaración donde habla de cajones que ella abre, maletines que ella ve, tubos de planos que ella ve, puede estar diciendo la verdad. El problema es que es un testigo desacreditado por ella misma, porque se ha declarado enemiga de Vizcarra. Y eso perjudica su testimonio. Entonces ahí hay un problema grave. Están a un paso de encontrar su participación. En todo lo demás, la fiscalía ya probó todo. El único problema es que no sé a quién van a meter a la cárcel, porque todos son colaboradores eficaces.